¡Suscríbete al canal! ...como estoy acostumbrado a hacerlo, para ya poder ser tomado en cuenta en los partidos posteriores. Un bastante disfrutado, creo que tuvimos mejores ocasiones de gol, lastimosamente no pudimos concretarlas y bueno, ellos lograron aprovechar bien con una pelota larga en la cual tuvo que salir nuestro portero y la pudo definir bien el delantero y bueno, se llevaron un buen resultado que a mi parecer era para un empate porque era bastante disfrutado el partido, pero bueno, así es el fútbol bueno. ¡Gracias!